La problemática de la fertilización en la Argentina es una de las temáticas claves a la hora de pensar en el manejo de los cultivos. Esta problemática se ha ido incrementando en los últimos años y hemos visto que a la deficiencia tradicional de nutrientes como nitrógeno y fósforo típicos de la región pampeana, hoy en día es cada vez más frecuente encontrar deficiencias de azufre en varios cultivos y también hemos empezado a detectar deficiencias de algunos de los micronutrientes. En la actualidad, como es sabido, la intensificación de la agricultura ha producido una disminución de los niveles de los nutrientes en el suelo. El zinc no está ajeno a esta situación. Las deficiencias de zinc se observan generalmente en estadios tempranos del ciclo del cultivo y es característica de su clorosis internerval. Por lo tanto, es más frecuente o se ha hecho más frecuente situaciones en donde se encuentran respuestas al agregado de este cultivo por menores disponibilidades en el suelo. Si bien existen umbrales de respuesta para este micronutriente, para hacer este diagnóstico, los mismos son importados de otras regiones que no coinciden con las condiciones edadofoclimáticas de nuestra región pampeana. Entonces, la idea fue generar información acerca de umbrales calibrados y generados en la región pampeana. Entonces, esta problemática nos obliga a tener herramientas de diagnóstico cada vez más precisas y confiables y esto obliga no solo a los productores, sino también a los colegas a estar muy actualizados en esta temática. Solamente el cultivo papa en la región necesita del riego para aplicar agua en forma complementaria y lo cual, el manejo no adecuado de ambas, tanto de la fertilización como del agua de riego puede provocar lavado de nitrato fuera de la región del crecimiento de las raíces y puede provocar contaminación de las napas de agua.